El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, habló acerca del nuevo caso de COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Se trata de una mujer quien se encuentra en medidas de aislamiento y protocolos de prevención para evitar el contagio a más personas de la ciudad. Queremos reportar el caso número 60 de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. Se trata de una mujer de 48 años en Barranca Bermeja, el cual se encuentra en su casa aislada con síntomas leves. Es nuestra invitación a seguir manteniendo nuestros protocolos de bioseguridad y de distanciamiento social. Recalcó una vez más en el mandatario la importancia de seguir acatando las normas y protocolos de bioseguridad con el fin de mantener la calma, pero también la responsabilidad en cada uno de los ciudadanos. Decirles que a partir del primero de junio vamos a trabajar en la reactivación económica de nuestro departamento, de muchos más sectores y de volver a la vida productiva. Pero también tenemos que actuar con ese gran compromiso de responsabilidad en nuestro comportamiento y sobre todo preservando la salud y la vida de todos los santandereanos. Así las cosas hasta la fecha, el reporte por personas con COVID-19 sería 19 casos registrados, 8 casos activos, 10 personas recuperadas y una persona fallecida. Esta es una información de la Secretaría de Salud Distrital y Secretaría de Salud Departamental.